El Ajetreo Hoy tengo un ajetreo loco Primero tengo que ir a visitar a mi prima Elizabeth que acaba de llegar de Europa Después tengo que ir a jugar a la canasta con mi cuñada, la señora Iparraguirre Unzue de la Costa Brava Más tarde quiero pasar a felicitar a mi tía María de las Mercedes que acaba de comprarse un coche Sport, último modelo, divino Y después tengo que ir con mi otra cuñada, Potota de Saga, Rivarola a tomar el té a una confitería de Barrio Norte Oh, sí, mire, yo también tengo un día movidito hoy Primero tengo que ir a visitar a mi primo el gusano que está guardado en una sesión al de Avellano Después lo tengo que ir a ver a mi primo Rata que está en la castrera por la viaba que le dieron la cancha, la salida de la cancha Y después me tengo que ir hasta de voto a llevarle cigarrillo a mi tío el pirulo Lo enjaularon por andar en Córdoba y por romper los faroles cacotas Disculpenme, ¿no? Pero esto es opiante ¿Toda su familia es así? ¿Y qué quiere? Si todos los parientes vacan y se los agarra a usted ¡Gracias!